Muy buenas y bienvenidos mis queridos soldados, prepararos porque ya llega la temporada 5. Se detienen el objetivo, Shadow. Fuerza abierta, vengan los pájaros. Guess who's back! It's disarmed. We're good. What are you waiting for? Let's do this! Eat it up, let's move! Sniper! Si veis alguna amenaza, tenéis permiso para atacar. Backlamps ya no volverá a ser igual. Bueno, bueno, ya tenemos aquí el nuevo trailer que nos ha revelado y nos ha quitado todas las dudas que teníamos, o al menos casi todas. Vamos a empezar a analizarlo juntitos. Primero, esto que estáis viendo es la punta de un cañón del nuevo tren que va a venir al Warzone. O sea que tendrá nuevos, el tren tendrá cañones para defenderse. O sea, puede ser muy interesante una plataforma móvil para disparar. Bueno, veamos, ¿qué estamos viendo? ¿Cómo aterriza un helicóptero en el estadio? El estadio, al fin van a abrir el estadio. ¡Wow! Nuevas líneas de subida para subir a High Ground, para subir a las alturas tanto en la cárcel como en... en Duntown. Y lo petan con un C4, ¿sabes? Bueno, sí, porque es como una bomba atómica. ¡Ja, ja, ja! La verdad es que está chulo, porque ya sabemos que el C4 está overpower en el juego. ¡Qué guapo cómo cae el eso, eh! Bueno, bueno, ahí tenemos el tren, que tendrá aparte de mogollón de cajas las torretas, que hemos visto ahí, una frase mítica. Ahora, vemos nuevas skins de... vamos a ver nuevas skins de muchas cosas, entre otras cosas de... de motos, si os habéis fijado. Nuevos operadores, nuevos mapas, dos nuevos mapas 2 vs 6, un nuevo guerra terrestre, aeropuerto llega a guerra terrestre, recordad. Dos nuevos mapas de 6 contra 6, nuevas zonas en el estadio, en el... en la estación de tren, ¿vale? Cosas muy, muy guapas, eh, muy guapas que vienen en esta temporada. ¡Oh! Este es uno de los nuevos mapas de 6 contra 6, la petrolera, o localización clasificada. Un nuevo operador con la nueva arma ya confirmada, recordad, las tenéis en el canal, la N-94 y la APC-9, un rifle de asalto y un subfusil totalmente confirmado. Si veremos si este rifle de sniper... no, no es un rifle de sniper, si ponen algún rifle de sniper nuevo como está deseando la comunidad como el Cheytaq o el R700. Mirad, esto es una nueva localización de la estación de tren, como podéis ver, habrá una nueva zona en la que podremos encima caer directamente desde el... Bueno, ahí se van a pegar cada leche contra... se van a hacer cada chocapip en ese techo que flipas, ¿vale? Nuevas skins, por supuesto, fijaros, aparte de nuevas skins en lo que tiene detrás, y vamos a ver ahora cómo se usa, que son nuevas zip lines, nuevas tirolinas, ¿vale? Para poder subir a los edificios más altos como este de Downtown o a la cárcel, o sea que va a haber mucha más movilidad en todo el mapa. Fijaros en esta skin de Cabeza de Oro con su nuevo animal, ya teníamos al perro, ¿verdad? La hiena, el perro blanco... Pues ahora el cuervo también nos podrá picar y sacar los ojos, ya sabéis, no críes cuervos que te sacarán los ojos. La nueva localización, el estadio abierto, aquí lo podemos ver, semi destruido, con movilidad de partes abiertas para pegarse tiros dentro de una parte o otra del estadio. Muy chulo, la verdad, muy chulo, cosas que ya estábamos esperando. Vamos a tener muy bien de skins nuevas, nuevos operadores, ya sabéis que vienen estos, ¿vale? La compañía Shadow esta, que son estos nuevos operadores. El tren, que automáticamente estará rodando por ahí, y en cualquier momento podrás, supongo, caer en él y usar las torretas. La operación 5 ya está aquí. Os recomiendo que le echéis un buen vistazo, porque fijaros, ¿vale? Fijaros aquí como esto es en la cárcel, como la nueva línea para subir arriba a la cárcel. Las torretas, aunque parece una torreta de las que montamos nosotros, o sea que igual no es el tren directamente que lleva las torretas, sino que las podemos montar nosotros para darle otro sentido a las torretas montadas, ¿vale? Yo creo que será más eso. Hemos visto, si os habéis fijado, voy a ver un poco para atrás para que lo veáis, vamos a ver si puedo pararlo, que en el tren hay cajas naranjas, sobre todo parece, fijaros, ¿vale? Una caja naranja ahí, otra caja naranja aquí, ¿veis? Una aquí, otra aquí. Tampoco parece un tren muy grande, pero sí que fijaros que ahí parece que hayan torretas montadas ya, ¿vale? Una mirando hacia el lado y otra mirando hacia ese lado. Veremos si la han montado los players o de lo que realmente lo lleva el tren como un tipo de defensa. También te ha servido para desplazarte de un sitio a otro, ¿vale? Esta es la operadora nueva, esta ya está, pero estos son partes de su equipo que vienen en esta temporada 5. Apuntaros el día 5 sobre las 8 de la mañana, ¿vale? Si empieza tendremos directito, ya se sabe que va a ocupar 34 GB el parche, pero que luego en Xbox y en PlayStation 4 aún ocupará menos que lo que ocupa el juego. Una vez instalado el parche, aunque primero habrá que bajar esos 35 GB, ¿vale? O sea que ir haciendo sitio en todas las plataformas, incluso en PC, 35 GB. Otro nuevo 6 contra 6, el Sultan Harbor, este también es un nuevo mapa 6 contra 6 de multijugador, ¿vale? Lo que hemos dicho ya, guerra terrestre con nuevos operadores, nuevos skins de operadores y al ser guerra terrestre podemos usar tanques y todo esto. No es que vayan a haber tanques en Warzone aún, es guerra terrestre, ¿vale? El otro mapa de 6 contra 6, por si no lo habéis visto. La nueva arma en funcionamiento, el otro nuevo operador, el otro nuevo operador. Bueno, muchas cositas que ver, muchos detalles que ver. Fijaros, ¿eh? Fijaros en esto cómo caen plas, ¿vale? Y ahí en medio, parece en medio del techo, del techo ese tan grande de la estación, de tren. De tren, pues va a haber como un ojo de buey en el que podremos meternos directamente por ahí. Yo me voy a hacer chocapic más de una vez contra los hierros, hay que decirlo, seguro. Pero van abriendo nuevas zonas, que también es interesante, ¿verdad? Para el Warzone, aún tienen mucho que sorprendernos. Y eso que aún no sabemos nada de la presa, por el momento se lo dejan para atrás y todo. Bueno, nuevo superoperador, nuevo paquete con el cuervo, pim, pam, pim. Usando la zip line para subir a las casas, que también habrá una, según vimos, para subir al techo del estadio. En vez de tener que coger un helicóptero o subir por el ascensor, podréis hacer ataques de distinta manera, subiendo por el ascensor, subiendo por fuera, atacando desde arriba. Bueno, bueno, abre, la verdad, muchas posibilidades y tengo muchas ganas de jugarlo aquí juntitos en unos días 5 de agosto. Por cierto, buenas noticias para los que tengáis PlayStation 4. Mirad ya porque se puede hacer la precarga del parche de 35 gigas. O sea, ¿estad listos? Miradlo porque la primera tanda ya ha sido activada y esta noche y mañana activará la segunda tanda. Solo para PlayStation 4, la verdad es que es una pena. Me parece una buena táctica que se pueda precargar el parche antes. Por el momento solo para PlayStation 4, pero bueno, ahí está, echadle un vistazo. Vale, soldados, 5 de agosto, 8 de la mañana seguramente es cuando podremos empezar a bajar el parche. Es muy importante empezar a bajarlo a esas horas porque si no luego se saturan las líneas y podéis tardar hasta dos días en bajarlo. Entonces recomiendo que o bien dejéis el Battle.net abierto con autoinstalar las actualizaciones o ese día a las 8 menos cuarto, como voy a hacer yo, estar aquí en el ordenador, ponerte 10 alarmas para darle a descargar. Y nada más se descargue la actualización, pum, directito, juntitos, en familia, dándolo todo. O sea que aquí os quiero ver el miércoles, día 5, tenemos una cita aquí, juntitos. Para que no se os pase, no olvidéis suscribiros y activar la campanita, mis queridos amigos y amigas. Espero que lo paséis genial con todos los vídeos del canal y tenemos una nueva oportunidad para vernos en la zona de guerra. Juego gratuito, crossplay. Os espero ahí. Solo quedan dos días, soldados. Nos vemos en el campo de batalla. ¡Suscríbete al canal!